Hola que tal mi nombre es Amalia y hoy os traigo un remedio para eliminar los hongos de las uñas es un remedio que es muy eficaz con ingredientes que tenemos en casa y que se queda mucho os va a gustar así que sin más pues vamos a ello para eliminar los hongos de las uñas vamos a necesitar bicarbonato sódico y vinagre contra más fuerte sea el vinagre muchísimo muchísimo mejor bueno yo voy a hacer aquí un poquito de muestra para que veáis y simplemente pues depende la cantidad que tengáis si es una uña pues en un botecito más pequeñito si es en todo el pie pues en una cubeta o donde vosotros queráis yo aquí para hacer la prueba os voy a enseñar esto vamos a poner pues así vamos a suponer que es una uña pues vamos a poner un poquito entraremos el dedo dentro y a continuación echaremos lo que es el vinagre que va a pasar pues que se va a burbujear eso que va a hacer que se va a entrar dentro de lo que es la uña porque el hongo deja la uña hueca entonces va a entrar ahí y va a ir limpiando dejamos así los dedos o el dedo lo que tengáis donde tengáis el hongo lo dejamos dentro pues aproximadamente un par de minutillos cuando veis que ya no hace la gaseosa pues si notáis que hay más bicarbonato abajo podéis echar otro poquito porque va a seguir haciendo si escucháis va a seguir haciendo el burbujeo y ese burbujeo hace que todavía entre mejor en la uña bueno este tratamiento lo vais a hacer durante bueno hasta que se os vaya pero vais a hacer un par de veces al día luego simplemente cuando llevéis un par de minutillos con el dedo con los dedos dentro del líquido vais a retirar con un trapito, un papel mejor papel porque así tiramos y listo no hay que lavar no hay que lavar para nada podéis complementarlo poniéndole un poquito de ajo coges un ajo y ralláis o sea lo partís por la mitad y ese ajo lo repartís en la uña eso también va a ayudar a que el hongo se vaya aflojando pero con el tratamiento que os he dicho del bicarbonato con el vinagre os aseguro que si no es muy severo el hongo en una semana, semanito y media habéis acabado con él bueno pues espero que bueno antes de deciros que que si os ha gustado el vídeo deciros que tengo un remedio también para endurecer las uñas que estoy en ello quería probarlo bien para asegurarme de que funciona y tengo que decir que las uñas están súper duras así que muy pronto quería que me crecieran también un poco porque se me partieron en un principio unas y estaba ahí probando y quería que pues que se viera realmente el cambio es un endurecedor de uña y a la vez pues hace que nuestra uña crezca pero eso será en un próximo vídeo así que si te interesa estate pendiente ahora sí que nada más que deciros que espero que os haya gustado el vídeo que si ha sido así que le des a like que lo compartáis que si no estáis suscritos suscritas ya sabéis suscribiros que es gratis que os mando un millón de besos y que nos vemos en un próximo vídeo adiós